Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a JTC Cuber, un video más, y en este video vamos a ver una pequeña reseña, como ya vieron en el título, y un pequeño unboxing de estos dos cubos, el Back 3 Power y el Back 3 Power Magnético. El review anterior en el canal fue de un 6x6, el Buja B2, y fue un video un poco diferente a los que estamos acostumbrados, a los que suelo subir, que son como estos videos, donde yo hablo directo a la cámara, sin muchos cortes, sin muchas tomas, ustedes díganme por favor qué prefieren, si videos así, más formales, o videos como estos, donde no hay ningún guión escrito, entonces bueno, díganme en los comentarios qué prefieren. Si más formal o menos formal, como estos videos, a mí en lo personal me gustan los dos, pero ustedes díganme, sin más que decir, vamos a comenzar, y bueno, estos cubos me llegaron justo ayer, justo ayer, si siguen mi Instagram o mi Facebook, habrán visto que subí fotos de estos dos cubos, y bueno, no sé si se pueda contar como una segunda versión del Back normal, el cubo Back, que está aquí atrás de hecho. Estos dos cubos me recuerdan mucho a la emoción que sentía cuando salió el Back, no sé si sea mejor, yo supongo que sí, mucha gente ya lo usa como Main en vez del Back, mucha gente aún lo está decidiendo, pero bueno, yo espero poder cambiarme al Back to the Power, o si no, al menos saber que es un gran cubo. Y bueno, aquí podemos ver que llegó un poco maltratada la caja, pero no importa, bueno, ya ni modo, podemos ver el diseño, y esta cosa es como una protección nada más, no es parte de la caja, es una protección. Vamos a quitarla de esta, y vamos a quitarla de esta caja también. Bien, podemos ver que las cajas son diferentes a las del Back, por si quieren ver la review del Back está en la descripción, estas cajas son prácticamente cúbicas, las otras eran como más aplanadas, son un diseño similar al del Back, pero lo que cambia en estas cajas, aparte de la protección, es esto, son cajas que tienen una, bueno, este imán para desprenderse, y me gusta mucho la presentación. Una vez que se despega esta capa, bueno, se hace esto, esta parte es para que se sostenga el cubo, de esta forma, vean lo increíble que es, lo increíble que se ve, me gusta más incluso que el diseño normal del Back o del Waylon GTS 2, que fueron diseños muy buenos para cuando salieron. Y bueno, una vez que se abre, está el cubo obviamente, aquí dice, vamos a acercarlo un poco más, Back Power, de Back Power, y bueno, vamos a hacer un lado del cubo, aquí tiene esta, bueno, este como foamy, esto para que igual se, bueno, sostenga el cubo, y tiene este sobre, un poco más grueso que el del Back normal, del Back Tree, y bueno, no viene nada más en la caja, vamos a hacerla a un lado, vamos a cerrarla, voy a hacer esto a un lado también, y viene esto, vamos a abrirlo y ver que es lo que contiene, lo que contiene es esto, bueno, espero que sea diferente a lo del Back normal, y contiene esta, este, bueno, este como libreto, con algunas palabras de Max, creo que son las mismas del Back normal, donde dice que disfrutes el cubo, contiene este papelito de Back Tree Power, aquí está, y obviamente el diseño, el diseño impreso, aquí contiene este código QR, de Back Tree Power, un video de promoción, no he visto ese video, y también contiene este papelito que dice, Back Tree Power, premios por competencia hasta de 450 dólares, no sé a qué se refiere, aquí viene la dirección, y quien sabe, tal vez por un récord te puedan dar dinero, pero no estoy seguro, esto es muy bueno, y bueno, esto, con otros códigos QR, solución al Back Tree Power, supongo que es el video del Back normal, o bueno, el video más bien donde Max Valk dice como normal 3x3, aquí esta estampa, dice de Back Power, no de Valk, como en el cubo anterior, el cubo de Valk, y este, bueno, este pañuelo, para limpiar el cubo obviamente, voy a abrirlo rápido, y aquí podemos ver que este pañuelo dice de Valk, increíble, supongo que sí, para limpiar el cubo cuando, no sé, lo sientes muy pegajoso, muy sucio, no tengo idea, pero igual puede ser para otras cosas, es de tela obviamente, pero no se siente como que atrae mucho polvo, se siente, no sé, de muy buena calidad, y me gusta mucho, vamos a hacer esto un poco a un lado, y vamos ahora sí con el cubo, lo más importante de este video, de Back Tree Power, me emociona demasiado, tengo esa emoción de cuando salió el Valk hace un año, este cubo antes que nada mide lo mismo que el Valk normal, vamos a agarrar este Valk, y bueno, déjense con el cubo para medirlo bien, aquí está, sí mide lo mismo, 55.5 milímetros, aquí está de Back Power, había visto que el diseño era muy bueno, vamos a ver el diseño, obviamente sin maltratar las piezas, el diseño de las piezas, bueno, primero que nada, se puede ver que aquí es stickerless, pero son como pequeños tiles, o sea, son como piezas que se pegan a las piezas internas, por así decirlo, no sé cómo explicarlo, pero aquí podemos ver el color de las piezas internamente, solamente son las aristas al parecer, las esquinas y los centros no, voy a abrirlo rápido, y no sé si se alcanza a ver, voy a ponerles unas imágenes también, pero el core, obviamente es igual al de todos los 3x3, o muy similar, al fondo no sé si se alcanza a ver que entre el tornillo y el core, hay como algo que rellena ese espacio, o sea, no sé cómo explicarlo, pero les voy a poner una imagen, creo que hay imanes dentro del core, y bueno, destapando esta pieza, el centro, vamos a ver el tornillo, el tornillo es exactamente igual al de muchos cubos, me refiero, no hay nada fuera de lo común, así que bueno, ya vieron las imágenes, y creo que sí son los imanes, los que están dentro del core, las piezas, pues, son de esta forma, vamos con las aristas, las aristas son así, el cubo ya se siente muy lubricado, no en exceso, pero sí se siente un poco pegajoso, supongo que eso ayuda mucho, igual tengan en cuenta que si ahorita no gira tan increíble, pues con el breaking in puede que sí, voy a meter la pieza, ya está, y ahora sí, dejen, pongo este cubo aquí, ahora sí, vamos a proceder a girarlo, wow, se siente, se siente listo para usarse, eso es increíble, usualmente se sienten muy muy secos, y al contrario, este cubo se siente listo para usarse, se siente rápido, vean, no se me traba nada, se siente el corte no tan bueno ahorita, o sea, vean, no corta tanto como un bulk ya con mucho uso, pero aún así tiene un buen corte, yo creo que sin duda con el breaking in, es decir, con más uso, va a cortar esquinas mucho mejor, sí, me gusta demasiado cómo gira y tal vez para una mano sería excelente, no estoy seguro, pero me gusta mucho el giro, no sé cómo explicarlo, es, no es tan similar al del bulk, en mi opinión, el del bulk es un poco más ruidoso aparte, este giro es más suave y siento que incluso más rápido, eso es increíble, pensé que sí iba a ser muy similar al bulk y en algunas cosas es similar, pero me gusta mucho más, o no mucho más, me gusta más este giro, más suave, más rápido, no sé, me siento más seguro al girar este cubo que con el otro, con el bulk, y bueno, vamos a ir con el magnético, seguramente gira igual, pero obviamente mejora la estabilidad, este cubo trae exactamente lo mismo, trae el mismo folleto, aunque, bueno, trae los mismos folletos, aunque trae algo extra, que son resortes, el bulk magnético no los trae, pero bueno, en el sobre viene lo mismo, exactamente, voy a hacer este cubo a un lado, y vamos a abrir el bulk power magnético, aquí viene con the bulk power M, el logo tiene una M, y este logo, pues, no tiene la M, no sé qué sea mejor, también depende de qué les guste más en un cubo, pero vamos a abrirlo, aquí está el cubo, aquí está el bulk power sin imanes, vamos a girarlo lentamente para ver qué tanto se sienten, sí, sin duda lentamente se sienten mucho, bueno, si lo giro lento se siente mucho, vamos a girarlo un poco más rápido, sí, sin duda la estabilidad cambia, sin embargo, ahorita me está gustando más el giro del bulk power normal, tal vez es porque se siente un poco más flojo, o sea, igual también depende tanto del breaking in, como de qué tanto esté apretado y lubricado, este cubo igual viene muy lubricado, sí, giran igual definitivamente, pero sí cambia la estabilidad, no sé cuál me guste más, tal vez me guste más el magnético, tal vez con el tiempo me guste más este, será cuestión de hacer algunos OVs, y de hecho al final de este video van a ver algunos OVs, que saqué tanto con este cubo como con el magnético, y bueno, esa es mi revisión general, mi reseña resumida de estos cubos, como les digo, miren lo mismo que un bulk normal, el giro sí es diferente, es más, vamos a poner aquí, bueno, tomar el bulk, y bueno, tal vez no noten mucha diferencia escuchándolo, pero tal vez sí noten algunas diferencias, como el ruido, el corte de esquinas. En mi opinión es más silencioso este cubo, e igual un giro muy suave, no sé si más suave que el del bulk, pero tal vez sí, un poco más suave, más rápido, supongo que sí, me gusta más cómo gira desde el principio, y el bulk, a todos los bulk que he tenido les he tenido que hacer el breaking in, este cubo ya está listo para usarse sin duda, y no sé cómo gira con el breaking in, tal vez no cambie demasiado de tan bueno que ya se siente, y bueno, en general es eso, el corte de esquinas es bueno, seguramente eso es algo que va a mejorar mucho, el giro es bueno, la estabilidad es buena incluso sin imanes, ya con imanes pues es aún mejor, me gustó mucho también la presentación, la presentación es hermosa, es increíble, y bueno, me gusta también que tenga color primario, aunque no se nota mucho ya moviéndolo rápido, pero definitivamente me gusta más así que stickerless, y de hecho definitivamente por eso también cambia el giro un poco, no sé cómo giraría si todo fuera stickerless, seguramente giraría diferente a como es ahorita, pero bueno, será cuestión de esperar a los base negra y base blanca, a ver qué tal giran, a ver si giran diferente, y bueno, este cubo va a salir a la venta el siguiente mes, en diciembre, entonces espérenlo, chequen mi página de Facebook y de Instagram, por si gustan ver más material, por si gustan ver qué videos voy a subir después, a veces anuncio qué videos voy a subir después, o digo algunas ideas de lo que podría subir después, entonces pueden checarlo, a veces hago rifas, a veces hago encuestas, entonces chequenlo, muchas gracias, y espero que les haya gustado, The Bulk Power M y The Bulk Power, tal vez los mejores 3x3 del mundo, entonces bueno, muchas gracias por ver, y hasta luego. The Bulk Power M y The Bulk Power M The Bulk Power M y The Bulk Power M The Bulk Power M The Bulk Power M The Bulk Power M The Bulk Power M